Nuestra compañía en Suecia comenzó a hacer esto hace aproximadamente unos 10 años y es una fiesta porque realmente viene muchísima gente, todo esto se llena de gente. Es una buena oportunidad para que nuestro usuario final conozca nuestra planta, vea dónde se producen las herramientas y tenga la oportunidad de hacerse unas herramientas a un excelente precio. ¿Qué productos se van a comercializar? Básicamente todos los productos que nosotros fabricamos en la planta. La barata es una oportunidad para la compañía también para disminuir a stocks de productos discontinuados porque han cambiado modelos o sobre stocks y también material de segunda. Material que tiene algún problema estético pero no funcional. Y respecto a los que son discontinuos, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son? Discontinuos es básicamente un cambio de modelo o simplemente porque la línea se dejó de producir. Por ejemplo, torquímetros, el año pasado se renovó toda una gama digital y torquímetros que no se van a comercializar más van a estar disponibles en la barata. Es solo para dar un ejemplo. Es una excelente oportunidad para nosotros para conocer el usuario final de la herramienta. La forma de comercializar la herramienta nuestra es a través de un distribuidor y del distribuidor al ferretero. Quiere decir que nosotros para llegar al usuario final tenemos dos o tres etapas. En esta oportunidad es el usuario final quien viene directamente a nuestra casa. Tenemos gente que viene de Resistencia, tenemos gente que viene de Buenos Aires, tenemos gente que se acerca de Córdoba, nos cuentan la experiencia. Por supuesto, siempre nos gusta atender mejor, más rápido. Pero bueno, son los medios que disponemos, las ganas. Es toda la compañía que se dispone para esto, desde gente de Buenos Aires en venta, la gente de producción, yo mismo que estoy también atendiendo, Mercedes también que está ayudando. Y bueno, es una excelente oportunidad para la compañía para juntar todos los grupos de trabajo. ¿La gente tiene que tener en cuenta algún requisito, alguna página, alguna metodología de inscripción? Bueno, este año abrimos una inscripción web, donde básicamente damos una cantidad de turnos por hora. Y les aconsejo que se apuren, porque prácticamente después de una semana de haber abierto la inscripción, están prácticamente todos los lugares llenos. Lo único que es común en todas las baratas es la pasión. Es la pasión por armarse su juego de herramientas. Hubo una mutación desde la primera barata a la última que hicimos el año pasado. La primera era un usuario tradicional nuestro, un usuario de muchos años, gente de muchos años de trabajo. Y los últimos años tuvimos el placer de que chicos jóvenes, chicos de veintipocos años, se acercaran y se ve que o están abriendo sus primeros talleres, o están haciendo sus primeras armas, y vienen y eligen entre herramientas de segunda para armarse su juego, desde la número 8 hasta la 24, y sus primeros bocallaves. Y esa pasión, el denominador común es la pasión.